Se ayuda a la actividad que realiza durante todo el año, todos estos años, lo que hace Audela, que es ponerse en el lugar del otro respecto del tema de las personas con discapacidades, en este caso con la discapacidad de la ceguera. Y lo mismo lo que se realiza en este caso en el año con Ruta 40, siempre haciéndolo en el CAS, es como un cierre del año y es el partido de las Leonas y los Pumas. Octava edición del evento Pumas-Leonas, por suerte salió todo bien, hasta que no se entrega la copa, uno está con un poquito de nervios, con los golpes, no deja de ser un deporte de riesgo, el hockey, una superficie complicada que es pasto. O sea, todo disfrute, pero se sufre un poco desde la organización. Busco un evento de recorrección de fondos divertido, inclusivo, que es nuestra misión, trabajamos con la inclusión social, y bueno, Leonas, Pumas, dos deportes muy queridos, muy importantes de la Argentina, que se encuentran una única vez en el año, y hace ocho años, gracias a esta iniciativa de Audela. Creo que venir acá, no solo estar con los chicos, divertirse un rato con ellos, que ellos se diviertan, pero también la importancia de ayudar con Ruta 40, con Audela, creo que son fundaciones que hacen mucho por los chicos y bueno, hay que estar y sobre todo dar una mano. Me parece muy buena idea, muy interesante la propuesta. Me divirtió mucho y me, no sé, me encantó. Me encanta, me encanta. Mi sueño era conocer a las Leonas, llevarme la firma de las Leonas, una clínica de hockey con las Leonas, y lo estoy cumpliendo ahora, en este momento. La verdad que es lindo, es familia, es diversión, el CASI está perfecto para esto, y se ayuda a lo que tiene que ver al trabajo durante el año de estas dos entidades que son importantes.